Hola mi amigo, te doy otra vez la bienvenida a nuestro programa Jóvenes como tú. El título para hoy es La Patada Salvadora. Primera parte. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida, dice Salmo 116, 3 al 4. Esta es una historia de Luis M. Acevedo de República Dominicana y dice así. El día de Nochebuena de 2016 pasará la historia en nuestra familia como la noche de La Patada Salvadora. Aquella noche decidimos como familia dormir todos en la sala de la casa para abrir los regalos al día siguiente. Durante la madrugada sentí una fuerte patada en el lado derecho de la ingle que me hizo despertar abruptamente. Qué ira, mi hija mayor, me había pateado tan fuerte que me provocó un dolor agudo. Al día siguiente me percaté de que el dolor persistía, pero no le presté atención. Dos días después, al subir los escalones hacia el apartamento me comenzó un dolor agudo y cuando llegué a la casa le pedí a mi esposa que me llevara de emergencia al hospital y así lo hizo. No sabíamos que esto marcaría el inicio de toda una odisea de eventos e incertidumbres. Nos dieron un diagnóstico parcial, pero como la molestia persistía, me sometí a más estudios. Uno de ellos arrojó datos preocupantes, una masa en el riñón derecho que parecía ser un tumor y otra justo en donde Keira me había pateado. Nuestro primer pensamiento fue que la segunda masa podría ser una metástasis del primer tumor. ¿Qué harías ante un diagnóstico similar? ¿A quién acudes? Nosotros acudimos a aquel que podía confortarnos en medio de esa terrible prueba. Dejar a mis hijos de tres y un año huérfanos y a mi esposa desconsolada me partía el corazón. En más de un momento llegué a pensar que mi caso ya no tenía solución, pero Dios me restauró el ánimo en medio de la incertidumbre y me llenó de paz y gozo. En medio de los estudios y diagnósticos, la oración desempeñó un papel fundamental. Fue una fuente de seguridad y ánimo tanto para mí como para mi familia. Dios nos confortó en medio de la prueba. Aún cuando pienses que todo está perdido, te animo hoy a rendirte al Señor. Ábrele tu corazón, pues Él puede cambiar en victoria la aparente derrota. Deja que Dios guie cada paso de tu vida y que sea Él quien dibuje tu futuro. Esta historia continuará. Y recuerda que esta fue una historia de Luis M. Acevedo de República Dominicana. ¡Chao amigo! Te espero ver en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!